Está Enrique Conem, que es el denunciante. Enrique, ¿cómo le va? Buen día. Facundo Pastor lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Facundo. Buen día a toda la audiencia. Yo realicé la denuncia en una denuncia penal del 6 de diciembre de 2007 por unos videos que estaban colgados en YouTube, en Internet, donde se veía claramente que retiraban dinero en una mochila, así la sacaban, digamos, caminando, ¿no? Sí. Gente que sacaba la plata en una mochila verde, como en su momento fue el elemento, ¿y la usaba para qué, la plata del tesoro del Casino Central? Bueno, ese argillo, digamos, era para transmitir una cierta transparencia al recambio gubernamental. Claro. Finalmente lo que sucede esta semana es que la justicia rechaza el pedido. Hay imputados en esta causa, ¿no? Quedaron como responsables, máximos, digamos, ahí, Gustavo Adolfo Menéndez y el jefe de administración se llamaba Enrique De Luca. De Luca, cuidado, Gustavo Adolfo Menéndez, está de concejal en la ciudad de Merlo. Sí. Y creo que se quiere presentar como calzazo a entender. La realidad es que la justicia le desestimó el sobreseguimiento, insistimos en una historia de, la famosa historia de la mochila verde, en donde se sacaban plata del Casino Central de Merlo de Plata para pagar diferentes compras. Enrique, gracias, ¿eh? Impresionante, impresionante los alcances que puede llegar a tener esta historia.